Y hay información de último momento, un accidente que se produjo. Exactamente, trabaja Gabriela Peralta en el lugar. Gaby, contanos. Nos ubicamos en la zona de Camino de los Granaderos y Palestina, donde se produjo un siniestro vial con lesionado. Lo que pueden observar aquí en el lugar es la moto en la que circulaba un joven de alrededor de 20 años, oriundo de San Lorenzo, quien se desplazaba a alta velocidad por Camino de los Granaderos. Según los dichos del conductor del Volkswagen Golf, que termina impactando esta moto, la motocicleta cruza en rojo el semáforo, entendemos desplazándose a lo que ya es el ingreso hacia autopista a Santa Fe, considerando que esta persona es oriunda de una localidad cercana, y termina siendo impactada por el Volkswagen Golf, que se desplazaba en sentido contrario sobre la misma avenida y que pretendía aprovechar el verde para tomar calle Palestina. Como verán, se produce el impacto en la zona frontal del vehículo contra este ciclomotor. Fue trasladado este joven de 20 años hacia el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en estado consciente, aunque con algunas contusiones producto del impacto. Un dato positivo es que llevaba el casco colocado, y esto obviamente le protegió la zona del cráneo, y es por eso que quizás no estamos hablando de un daño mayor. En el lugar sí ha quedado personal policial de lo que es la división motorizada, ocupándose no solamente en materia de tránsito, sino también aguardando por los peritos que deben realizar, por supuesto, las tareas de rigor en el lugar, y de alguna manera asistiendo en esta zona difícil de circulación por esto que mencionabas. Ven, ahí los vehículos hacen este recorrido que quería hacer el Volkswagen Golf, es decir, trasladarse desde el Camino de los Granaderos hacia Palestina, aprovechando el verde. Ahora se ha visto disminuida la capacidad de tránsito debido a la presencia de este ciclomotor en el piso, y también del vehículo que quedó cruzado sobre la arteria a la espera de la realización de las tareas correspondientes por parte de la policía. De acuerdo a lo que nos mencionó el conductor, estaría en condiciones de circular el automóvil. Hay que ver cómo van a trasladar la moto, que si bien entendemos que se puede trasladar a través de una camioneta, sí ha tenido una importante pérdida de aceite, lo que nos hace presumir que probablemente su funcionamiento no sea el óptimo. De todos modos, está claro que el conductor en este momento está internado y es por eso que se procederá al traslado a la comisaría más cercana. Gabi, no vemos mucho despliegue policial, ¿no? Una moto de la policía en este momento y no sé si mucho más, ¿no? Hay dos rodados de la policía que corresponden a la división motorizada, que están aquí también los ocupantes de las mismas, obviamente conteniendo a la familia que resultó afectada por este siniestro vial. Viajaba un hombre con su esposa en dirección a su domicilio, que es muy cercano de aquí, por lo que nos decían. La mujer estaba algo conmocionada por lo ocurrido, angustiada. Entendemos que también la situación es totalmente inesperada. Imagínate encontrarse de frente con un vehículo en movimiento cuando tienen un semáforo que los habilitaba justamente a realizar esta maniobra, la del cruce. Entiendo que también será fundamental en este sentido para la actuación de los seguros correspondientes lo que puedan aportar las cámaras de seguridad de la zona. Hay dos que justamente están colocadas sobre la arteria de Palestina y que deben haber registrado este movimiento de los vehículos. Y probablemente, por lo que nosotros vemos, que corresponden a las de la provincia, que se hayan servido para informar respecto a lo ocurrido aquí. Por eso es la rápida intervención del personal policial en el lugar. Bien. Bueno, más allá de la imprudencia de cruzar en rojo, la responsabilidad de usar casco, ¿no? Absolutamente. Que hace que esta noticia sea esto, ¿no? Una información de servicio, tránsito cortado, precaución para circular en la zona. Probablemente, si no hubiera tenido casco, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y el siniestro tendría otro tipo de gravedad. Bueno, Gaby, gracias, ¿eh? Está hecha la recomendación ahí por la zona. Hasta pronto.